Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres hoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegres hoy, cantando voy Ese es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Muy buenos días, queridos hermanos Al iniciar este día, pongámonos en la presencia del Señor A través de la celebración de esta Eucaristía Y dámosle a Él por las necesidades e intenciones de nuestras familias Y también que Él derrame la salud sobre el mundo entero Y para celebrar dignamente esta Eucaristía Pidamos al Señor el perdón de todos nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Ayuda Señor a tus siervos Y concede tu bondad inagotable A quienes te invocamos Para que restaures los dones creados Y para que conserves lo que restauras En quienes nos gloriamos De tenerte como creador y como guía Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Jeremías En aquel tiempo Oráculo del Señor Seré el Dios de todas las tribus de Israel Y ellas serán mi pueblo Esto dice el Señor Encontró mi favor en el desierto El pueblo que escapó de la espada Israel camina a su descanso El Señor se le apareció de lejos Con amor eterno te amé Por eso prolongué mi misericordia para contigo Te construiré, serás reconstruida Doncella, capital de Israel Volverás a llevar tus adornos Bailarás entre grupos de fiesta Volverás a plantar viñas Allá por los montes de Samaría Las plantarán y vendemearán Es de día Gritarán los sentinelas Arriba en la montaña de Efraín En marcha Vayamos hacia donde está el Señor nuestro Dios Porque esto dice el Señor Griten de alegría por Jacob Regocíjense por la flor de los pueblos Proclamen y alaben Y digan El Señor ha salvado a su pueblo Ha salvado al resto de Israel Palabra de Dios El Señor nos guardará Como un pastor a su rebaño Escuchen pueblos la palabra del Señor Anúncienla en las islas remotas El que dispersó a Israel Lo reunirá Lo guardará Como un pastor a su rebaño Porque el Señor redimió a Jacob Lo rescató de una mano más fuerte Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion Afluirán hacia los bienes del Señor Entonces se alegrará la doncella en la danza Gozarán los jóvenes y los viejos Convertiré su tristeza en gozo Los alegraré y aliviaré sus penas Aleluya al Señor Aleluya, aleluya al Señor Aleluya, oh Señor Que los pueblos te celeben Que los pueblos te alaben Todos juntos Aleluya al Señor Aleluya, aleluya al Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón Entonces una mujer cananea Saliendo de uno de aquellos lugares Se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada Entonces los discípulos se le acercaron a decirle Atiéndela, que viene detrás gritando Él les contestó Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel Ella se acercó y se postró ante él diciendo Señor, ayúdame Él le contestó No está bien tomar el pan de los hijos Y echárselo a los perritos Ella repuso Tienes razón, Señor Pero también los perritos Comen las migajas que caen de la mesa de los amos Jesús le respondió Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas En aquel momento Quedó curada su hija Palabra del Señor A la luz, queridos amigos De la liturgia de la palabra Que hemos escuchado hace pocos momentos Yo quisiera invitarlos a pensar En tres cosas que creo que Que nos caen muy bien en este tiempo Que nuestra ciudad Que el mundo entero está viviendo El primer elemento Yo lo extraigo del Evangelio Y es el elogio que Jesús hace De la fe de esta mujer cananea Es muy bonito el relato Que acabamos de escuchar A veces, si lo leemos con desatención Podemos pensar que Jesús Tiene una actitud de desprecio Una actitud como petulante Frente a esta mujer Pero en realidad no es así Siempre que Jesús realiza un milagro Lo primero que hace Antes de hacer la obra que le piden Es hacer que brote O que renazca la fe En el corazón de aquella persona Sobre la que va a realizar el milagro Y es precisamente lo que hace En este acontecimiento Del Evangelio de hoy Jesús pone a prueba La fe de una mujer Pero al final No solamente Jesús se conforma Con realizar el milagro Lo pudo haber hecho silenciosamente Sino que junto con el acto del milagro Jesús le dice a esta mujer Que grande es tu fe De alguna manera La felicita por tener fe Porque ella en realidad No debería creer en Jesús Es una mujer extranjera Y es incluso muy extraño Que ella quiera acercarse A un hombre que pertenece A otra religión Incluso otra raza Y a otro pueblo Pero en este encuentro Entre la mujer y Jesús Pues hay una Digamos se obra un milagro Y no solamente es el milagro De la curación de la hija Sino que es el milagro De la fe Yo creo que a nosotros Este tiempo que estamos viviendo Nos pone en una situación De encuentro con Jesús Y hoy Jesús A cada uno de nosotros También tendría que decirnos Que grande es tu fe Y eso lo sabrá Él Por la manera como nosotros Acojamos toda la situación De este tiempo El segundo elemento Estaba en la primera lectura El segundo y el tercero Jesús dice Perdón La primera lectura dice Ser el Dios De todas las tribus Dios quiere que nosotros Estemos unidos Y ese es el gran mensaje También de este tiempo Este no es el tiempo Del egoísmo De la individualidad No Este es el tiempo De la unidad Y en la unidad Nos revela entonces Dios lo último Él quiere amarnos Con amor eterno Y ese amor entonces Se revela A través de la unidad Con nuestros hermanos Y a través De nuestra fe Amén 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 El racimo que corta el riñador Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Como lino la vida nos gritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Oremos hermanos para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor en tu bondad estos dones Y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual Conviértenos en oblación perenne para ti Por Jesucristo nuestro Señor Que el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque unidos en la caridad celebramos su muerte Con fe viva proclamamos su resurrección Y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Santo, 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 en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así colmaría la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cortero de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo el pecado del mundo que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Nos diste Señor el pan del cielo que encierra en sí toda delicia y satisface todos los gustos. Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti que hiciste el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene de ti que hiciste el cielo y la tierra. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme. Mi guardia no duerme. No permitirá que resbale mi pie. Mi guardia no duerme. Mi guardia no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. No duerme ni reposa mi guardia no duerme ni reposa No duerme ni reposa mi guardia 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 no duerme ni reposa mi De ti el sol no me hará daño Porque él no permitirá que resbale mi pie Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme No permitirá que resbale mi pie Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme No duerme ni reposa el guardia de Israel No duerme ni reposa mi guardia No duerme ni reposa el guardia de Israel No duerme ni reposa el guardia de Israel No permitirá que resbale mi pie Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme No permitirá que resbale mi pie Mi guardia no duerme, mi guardia no duerme Mi guardia no duerme Amén Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre En la alegría del Señor pueden ir en paz Amén 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 Manojo de flores, de aroma inmortal Embalsame mi pecho doliente Y alumbre en mi mente, tu luz celestial Embalsame mi pecho doliente Y alumbre en mi mente, tu luz celestial